Candy Candy, ¡continuanza! Esta vez también será improvisada. Que tengan un día maravilloso, Dios los bendiga. Es improvisada porque no se me ha dado por escribir mucho. Ya saben que últimamente casi no he subido videos, pero lo hago pensando en ustedes. A las que en verdad de corazón les gusta escuchar las historias. Bueno, aquí vamos. Candy. Candy se quedó impresionada por lo que sucedió. Claro, había sido una experiencia increíble. Jamás en su vida creería que hacer el amor era tan delicioso. Ella llenó sus expectativas y su deseo aumentó. Quería conocer más. Quería explorar más. Y tenía a Terry, que ya había pactado con él, verse todos los días. Hasta ver si podría cansarse de la rutina. Y no solo eso. Quería experimentar nuevas posiciones, nuevas sensaciones, nuevas experiencias. Candy durmió profunda esa noche. Aunque estaba muy cansada, pues curiosamente había dado todo su cuerpo de sí. Hasta que incluso no les había contado, pero había expulsado de su cuerpo unos líquidos vaginales a causa de la tremenda excitación que había tenido con Terry. Anthony seguía pensando en ella, pero se sentía bastante culpable por cometer ese gran error. Pero cómo culpar a Anthony, si en su mente precoz tenía ese pequeño problema, un dilema, una dicotomía, un problema doble, donde no sabía por dónde elegir, no sabía cómo actuar, y por más que se entrenó lo suficiente para poder dominar su escupidora culebra serpiente, no logró detener esos estímulos visuales tan fuertes que había logrado ver cuando Candy se abrió de piernas. Todo lo que vio en su interior era para él supremamente excitante. Esa textura, el imaginar cómo era ese dulce sabor, cómo eran esas emociones, cómo podría llegar a sentir. Bueno, se quedó solo en su imaginación, y ahí es donde comparte el problema de eyaculación precoz, como muchos otros individuos en el mundo. Candy estaba muy relajada esa noche. Terry estaba sorprendido de que Candy tuviera tal iniciativa. El gay amigo de Terry, él sabía toda la situación. Él se puso muy celoso porque él no es ningún tonto. Y al no volver a ver bajar a Terry con Candy en esos momentos, supuso que se habían acostado. Y tan pronto Terry bajó, casi que deshidratado, buscando agua. Porque claro, los fluidos corporales, la saliva, todo lo que su cuerpo contenía de agua, se había vaciado en Candy. Entonces, cuando bajó a la nevera, se encontró con Geraldine, o con Carlota, o alguno de tantos nombres que tenía. Terry, ¿tú para dónde vas? Voy por un poquito de agua. ¿Qué sucede? Mira, tú te acostaste con ella, ¿no es así? No. Bueno, ¿a ti qué te importa? Me traicionaste, Terry, y yo la verdad no sé qué hacer. Mira, tú sabes que me duele y tú sabes que yo estoy enamorado de ti, ¿no? Sí lo sé, pero tú sabes que a mí no me gusta la maricada. Pero, Terry, ¿cómo fuiste capaz? ¿Pero cómo fui capaz de qué? ¿De meterme con la mujer que amo? ¿Y lo nuestro qué? ¿Y lo nuestro qué? Pero si yo contigo no tengo nada que ver, Carlota. Ay, sí. Carlota, me dices Carlota nombre de pila, ¿no? Pero, Terry, uno no debe jugar así con los sentimientos ajenos. No, por eso justamente nunca te he dado alas. Que tú estés enamorada de mí es otra cosa. Pero yo nunca he tenido nada contigo porque a mí me fascinan las mujeres. Entiéndelo, por favor. Tú sí que eres patana y guache, ¿no? Y yo sufriendo por ti, pensándote a cada instante. La verdad, no sé qué hacer sin ti. Y está bien. Por este momento voy a dejar que ella gane, pero Terry te lo advierto. Tú algún día serás mío. No sé cómo, pero así me tenga que operar y lo que sea. Pero tú serás mío algún día, ¿entendiste? Gas. Pues, ese momento no ha llegado aún. Así que, Geraldín. Ay, ahora me dices Geraldín, ¿no? Pues sí, tienes tantos nombres. Pues, así están las cosas, ¿entendido? Y vas a tomar bastante agua, ¿no? Porque pues estás deshidratado de tanto hacer el amor, ¿no? Gas, cochino patán. Desgraciado, imbécil. Pues, es preferible que no me llames así. Además, yo siempre te invito a mis fiestas. Y, pues, la verdad, espero lo mejor de ti, ¿no? ¿Para qué te comportes de esa manera, Geraldín? O sea, ponte seria. Terry, y nos veremos después. Está bien. Tu fiesta estuvo impresionante. La verdad, la pasé muy bien. Hubo trago, fiesta, francachela y cominola. ¿Comí qué? Comilona, dije. No dije cominola, ¿no? No, pues, obvio. ¿Cómo va a decir eso? O sea, como... Y, nada, pues, la pasé bastante. Me puso, me besé con cantidad de hombres aquí que tú trajiste. Uy, no, fue una locura. Bueno, y si la pases tan bien estás complementado, ¿qué necesidad tienes de buscarme a mí? O sea, no seas intensa. Sí, Terry, yo sé, yo sé, pero ningún hombre es como tú. O sea, yo soy muy promiscuo. Eso no lo voy a negar. Pero... Eh... Ay, gas. La verdad, nadie como tú. ¿Entendiste, mi Terry? Lo sé, lo sé, lo sé, Carlota. Pero... Nos hablamos después. Cuídate mucho, que voy a beber mucha agua. Terry bebió un litro de agua. Que estaba en la nevera. Pero no estaba tan fría, estaba fresca. Porque estaba el agua en la parte de abajo. Al piel del paquete de uóminos, las XL que tenían ahí, para que las hormigas no se las comieran. Y bueno, Terry se fue para el gimnasio esa mañana. Y como ojo de tigre, hizo bastantes pesas. Hizo bíceps, tríceps, los gemelos y el abdominal. Y también hizo un poquito de cuádriceps. No, Terry había hecho de todo. O sea, estaba marcado. Parecía Terminator. Era un super papazote. Y todas las chicas lo miraban allá, en el gimnasio. Pero había gente en el gimnasio que sabía que él era del Colegio San Pablo. Y decían, a este muchacho yo lo he visto. Oye, ¿el no es Terry Grantchester? Sí. ¿Qué está haciendo acá? ¿No se supone que estudia en el Colegio San Pablo? Que allá no dejan salir a la gente y todo. No le vayas a preguntar. Sí le voy a preguntar inmediatamente. Dijo uno de los señores chismosos, XL. Eh, disculpe, ¿usted es el señor Terry Grantchester? Sí, dime. ¿Usted no estudia en el Colegio San Pablo? Sí, allá estudio. ¿Por qué? ¿Y los dejan salir a la hora que ustedes quieran? ¿Cómo? ¿Por qué me pregunta eso? Luego, ¿acaso quién es usted? No, pues yo tenía la curiosidad. Pues, la verdad, yo salgo a la hora que me dé la gana. Yo no tengo restricciones en ese colegio. Porque mis políticas son diferentes. Yo tengo privilegios, si quiere que le diga. ¿Ah, sí? ¿Y cómo cuáles o qué? Pues eso no lo puedo decir. Pero, pero señor. Pues sí, o sea, se me hizo curioso que estuviera usted por acá en el gimnasio. Y, no sé, lo veo a veces como muy campante por ahí. Pues sí. La verdad es que mi papá tiene bastantes influencias en ese colegio. Y, la verdad, pues yo puedo entrar cuando me dé la gana. Ah, es eso, ¿cierto? Pues sí. Sí, es eso. Ay, ahora si me disculpa, pues voy a seguir haciendo aquí mis lagartijas. Bueno. Póngase a hacer lagartijas. Haga las iguanas. Bueno, voy a hacer una lagartija. Así le hago flexión de pecho y normal, señor. No, quiero ser glucero con usted. Pero, la verdad, no lo conozco. Y usted viene a preguntarme algo que es privado. Pues, está bien. Pero, muchísimas gracias de todas maneras. Bueno. Y Terry hizo mucho ejercicio en ese gimnasio. Anthony se paró y se miró en el espejo. Dios mío. ¿Será que yo no valgo tanto como hombre por no tener la capacidad de resistir? Esos impulsos que me tienen, no sé, me dominan. Yo, la verdad, pues intento ser diferente. No, Anthony se miraba muy triste en el espejo. Él, lo único que hacía era echarse la culpa y sufrir en sus lamentaciones. Porque, claro, tenía la autoestima baja de lo que le sucedió con Candice White. Él quería experimentar también porque Terry ya tenía experiencia, pero Anthony no. Bueno, Candy se fue para donde Albert. Ella quería preguntarle cosas. La verdad, tenía muchas dudas. Y quería contarle la experiencia que tuvo con Terry. Fue y tocó en la puerta de Albert en el momento en el que él estaba descansando porque trabajaba en el zoológico. Albert, dime, pequeña, dime. Pasa, Candy, pasa. Albert, ¿cómo estás, Albert? Pequeña, pues yo estoy bastante bien. Ya me he recuperado. ¿Recuerdas lo que me hizo el león? Pues la verdad, ya estoy mejor. Sí, mi movilidad no es la misma, pero eso también se irá curando con el tiempo. Pero créeme que ya estoy mejor. Ah, sí. Ya no tendrás que ayudarme a orinar como la otra vez. Ay, Albert. Pues a mí me hubiera gustado ayudarte otra vez. Y hasta más. Pequeña, ¿pero qué cosas dices? No, Candy, ¿cómo me dices esas cosas? Lo que pasó la otra vez, yo creo que fue un error, pequeña. No te lo tomes a mal, pero, claro, fue bastante excitante y agradable. Pero, opino que es algo que no debería pasar todos los días porque, no sé, siento que apenas eres una chiquilla y, no sé, como que te estoy pervirtiendo, pequeña. No, Albert, al contrario. Tío, aprendí bastante y, ¿sabes una cosa? Al poder descubrir lo que había en ti, cómo reaccionaba tu cuerpo y todo. Pues te quería venir a contar algo. ¿Recuerdas que tú me aconsejaste, aunque parezca raro, que probara con los dos hombres para poder decidir? Y, ¿qué decidiste, Candy? ¿Qué decisión has tomado, pequeña? Pues, la verdad, es que, mira, me fui y me metí con Anthony. Y cuando tan pronto él estaba a punto de penetrarme, ¿sí? Pues, imagínate que tuvo una erección enorme. O sea, a eso le salían chorros y chorros y chorros de esperma. Y eso, mejor dicho, manchó la cama. Y quedó tan, pero tan agotado que, la verdad, pues, no sé, parte de mí me dio mucha risa la situación. Ay, pequeña, o sea, que él sufre de eyaculación precoz, pequeña. Así es. Pues sí, así se le llama eso, ¿no? Pues ni siquiera... Él me dice que lo que vio en mí le exitó tanto que no pudo parar, no pudo controlarse. Y imagínate lo que pasó. Ay, pequeña, pero... Pero... Imagino que él es primerizo también, ¿no es así? Pues sí, es obvio. Y opino que no creo que haya tenido las formas para estar con alguna mujer con ese gran problema. Pues, pequeña, yo tenía un amigo que tenía ese mismo problema y, la verdad, es algo que se va trabajando con el tiempo. Yo creo que deberías darle una oportunidad a Anthony nuevamente. De pronto, de pronto y tiene lo que a ti te gusta. No sé. De pronto... Es que recuerda que él es humano y tiene sentimientos y te quiere mucho. Es lo que ha dicho, ¿no? Sí, dice que me ama con todas sus fuerzas. Yo creo que nunca había visto, nunca había un hombre que me quisiera tanto como él. Pues por eso, pequeña, intenta darle una segunda oportunidad. Dile que lo vas a poner a prueba. Y que le vas a dar una segunda oportunidad, pero que no cometa esos errores. Y... ¿Sabes? Yo creo que los impulsos que tuvo él fueron tan fuertes que, claro, no pudo controlarse. Pero... Te propongo lo siguiente, pequeña. Dime, Albert. Regálale una fotografía de tu... De tu... De mi vagina. Sí, de tu vagina, pequeña. Regálale una foto. Tómate una foto y regálasela. Para que él pueda visualizar. Intente controlar esa gran carga. Porque la verdad, te opino que, pues... Al ser primerizo, pues... Pues es normal, ¿no crees? Bueno, normal en un cierto porcentaje de hombres. Pero... Algo patéticos, pero de todas maneras... Dale la oportunidad. Y opino que regálale una fotografía de ahí. A ver qué pasa. Para ver si él toma experiencia. Está bien, Albert. Y, Albert, otra cosa. Es que el mismo día también me metí con Terry. ¿Pero cómo, pequeña? ¿Pero cómo? Ay, pequeña, pero tú eres tremenda. Yo, la verdad, no sé qué hacer contigo. No sé. Tú vienes y me cuentas cantidad de barbaridades y... Pues, la verdad, no me las esperaba de ti. Bueno, a ver, cuéntame, desembucha. Pues, Albert, después de estar con Terry... No, con Anthony, perdón. Me metí con Terry. Y, bueno, él no tuvo ningún problema. Porque, pues, parece que él tiene una vida más... No sé, una vida sexual activa y eso, pues... Ah, no, pues... Pues, para hacerte franco, Terry tiene una vida más... Más movida. La verdad es que a él lo siguen mucho las mujeres. Él sale de fiesta. Bebe bastante. Y, pues... Una que otra se ha echado por ahí. O sea, déjémonos de cuentos. Con él no podrás conseguir a alguien virginal. Porque no lo es así. ¿Y qué más pasó? Cuéntame. No, pues... Es que... Pues, nada. Yo fui de una al grano. Porque yo dije... No, no, que este berraco me vaya a hacer la misma babosada que me hizo el otro payaso. No. Y me va a dejar iniciada. Así no se juega. O sea, la verdad, yo no voy a estar dispuesta a que es una cosa como esta suceda. O sea, la verdad, no. Y, bueno, ¿y qué hiciste para eso, pequeña? Pues, la verdad, de una vez me desnudé delante de él. Y me abrí de piernas exactamente como Anthony. Y cuando yo me abrí de piernas, pues... La vagina se abrió. Y mostró mi hueco. Y... ¿No le pasó lo mismo que a Anthony? No, no le pasó lo mismo que a Anthony. Y, sin más, pues yo le dije que se subiera y él se subió. Y tuvimos una experiencia tan... Tan romántica, pero a la vez. Fue una experiencia tan deliciosa. Y... Me gustó tanto que le propuse... Que si podíamos repetir todos los días a la misma hora la misma situación. A ver si de pronto no me canso. Pero créeme que acabé de descubrir de qué se trata. Y por eso es que a la gente le gusta tanto eso. O sea... Son como... Un plus. Un beneficio que otorga la vida. El cuerpo. La relajación. El sentir. O sea... Es impresionante. O sea... Yo me quedé... En shock. Y pues... Llegué a mi casa y... Y no pude dejar de pensar en todas las palpitaciones que tuve en ese momento. Lo sé, pequeña. Me pasó lo mismo a mí también cuando experimenté por primera vez. Fue de verdad para mí... No sé... Impresionante. Pero... Uno se acostumbra y incluso... Es bueno no caer en la monotonía. Es bueno intentar cosas nuevas. Más adelante cuando tengas nivel experimentar, no sé... El Kama Sutra y cosas de esas. Porque pues... No hay que quedarse en la monotonía como te he explicado. Está bien, Albert. Pues... Así es. Y... Pues... Pues como te cuento, no sé qué consejo me das o qué. Yo sé... Yo sé que... O sea, no puedo pretender que... Que se me diga que soy una zorra. Porque tú mismo me has dado el consejo de que experimente con los dos. Así es, pequeña. Pero... Según lo que me cuentas, te voy a dar un consejo. No le quites la oportunidad a Anthony. Dale la oportunidad. ¿Me dices que salía mucho esperma de su miembro? Bastante. Que mojó la cama y eso eran chorros. Era como si tú hubieras puesto una bolsa de agua y la hubieras roto. O sea... O con un vaso lleno de agua y lo hubieras vaciado sobre la cama. O sea, eso que eso fue... Fueron litros. ¿Eran litros? Ay, Dios mío. Pero ese muchacho estaba como Matrix. Recargado. Pues tal parece. Pues ese consejo le doy, mi pequeña. Pues dale la oportunidad también a Anthony. Él se lo merece. Dile lo que le dije. Y dale una fotografía. Obviamente no le cuentes a nadie que yo te estoy dando esos consejos. No, pues obvio que no, Albert. ¿Cómo se te ocurre? Y bueno, así es, pequeña. Espero que vengas pronto por aquí a visitarme. Y recuerda que puedo ser tu consejero. Así que... Nos veremos después, pequeña. Y cuídate porque tengo que ir a alimentar a unas panteras que están llenas de hambre. Chao, Albert. ¿Y qué le das a las panteras? No, pues... Les gusta la carne. Y... Pues sí, son como patas de vaca y... Cosas así le ponemos pedazos de... Sí, son partes de animales que les arrojamos a las fieras. Y ellas se alimentan. Ay, Albert. Está bien, Albert. Ve a alimentar a las panteras y... Cualquier cosa yo te vuelvo a contar, ¿listo? Cuando... Cuando tengo una experiencia con Anthony, yo te cuento, ¿listo? Para que tú me aconsejes, porque... Pues la verdad no sé cómo vaya... No sé cómo vaya a ser con él. Pero bueno. Cuídate mucho, pequeña. Y Dios se bendiga. Dios se bendiga a ti también, Albert. Y que tengas un día maravilloso. Bueno, muchachos. El capítulo terminó. Así, por favor, me pueden apoyar mirando mi capítulo de mi serie animada mágica. Les puedo ver que está en mi canal y dejo el enlace en la descripción. Dios me los bendiga. Y se cuidan. Y nos vemos en el siguiente episodio. Si ustedes quieren, de... Continuanza. La mejor historia más que chunda. Dios mío. Ay, no. Chao, se cuidan y los quiero.